Amigos de Sol TV, nos enlazamos en vivo desde la calle y Puerto Donano, el sector con el distrito de Provenir en Trujillo. Prácticamente esta calle ha quedado destruida luego del paso de las aguas de la quebrada San Ildefonso en esta zona. Aunque en este momento no hay aguas discurriendo por este espacio, la vía ha quedado totalmente colapsada. Así lo demuestra las imágenes, la pista, lo que era la pista, ha quedado destruida en esta zona y como ustedes observan, las tuberías de la alcantarilla han quedado expuestas y esto se ha convertido en un foco de contaminación. Lamentablemente todo, todo genera preocupación en este lugar, más por la presencia de niños, de adultos mayores, quienes únicamente les ha quedado ser testigos de la destrucción que se ha causado en esta zona. Los postes también han quedado casi inclinados al lado de enfrente, mejor dicho, donde nos encontramos. Ustedes observan un poste que prácticamente tiene ya la base de cemento muy debilitada y que en cualquier instante puede desplomarse. La misma situación ha ocurrido aquí, aquí ya hay un poste que prácticamente se ha caído, este era un poste de cableado al parecer y ya prácticamente ha colapsado. Miren, si yo donde estoy parado me empiezo a hundir en estos momentos porque todavía está húmedo, ¿no? Hay que tener cuidado por aquí, por favor, al equipo que me acompaña porque aún esta zona está a punto de colapsarse. Seguimos recorriendo este este lugar, vamos a poder observar, por ejemplo, más suberías de agua y casi toda la calle, toda, toda la calle hasta el fondo, prácticamente destruida, colapsada, contaminada, ¿no? Por las aguas servidas que salen de la alcantarilla. Esta zona también es un tanto riesgosa porque hay cables de energía que han quedado regados en la vía pública y esto genera preocupación. Lamentablemente, la vía del cauce de la quebrada San Llefonso pasa por aquí y ha generado tal magnitud de la destrucción. Vamos a ver parte de la vereda en esta zona, por favor, ahí nada más. Ustedes observan, por ejemplo, la vereda donde están los muchachos allí en toda la esquina donde uno de ellos está apoyado en un poste. Esa vereda, por ejemplo, está en el aire. En cualquier momento puede colapsar, puede desatarse una tragedia. En diferentes puntos del cauce de esta quebrada también hay unidades de seguridad ciudadana de el distrito El Porvenir. Hemos conversado con ellos, nos señalan de que a esta hora de la noche se mantiene tranquilo, no hay presencia de agua, la garuga en Trujillo no ha sido tanta, por lo menos en este sector, según lo que nos informan, y hay un vehículo que está en la parte de al fondo de la quebrada, que cada veinte minutos está brindando un reporte. El último que han dado a conocer es que todo se mantiene tranquilo, sin embargo, la destrucción en este lugar ha quedado. Y esto ha traído consigo también en basura, algunos materiales que han quedado prácticamente expuestos. Poco a poco vamos a tratar de adentrarnos en este lugar. Hay que tener cuidado por favor, porque hay algunas zonas en donde todavía la tierra tiende a ceder. En estos instantes, por ejemplo, la lluvia ha empezado a tener un poquito más de fuerza, ¿no? Lo que probablemente se continúe en el transcurso de la noche. Los vecinos en este lugar se mantienen en sus segundos pisos, ¿no? Porque prácticamente no es agradable estar en esa zona porque hay mucha contaminación, ¿no? Y casi todo está destruido. Los tapones, por ejemplo, las tapas de el desagüe han quedado prácticamente destruidos y esta calle se ha convertido en un peligro. Caballero, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos en Vivo Parasol TV. Todo ha quedado colapsado en esta zona. Sí, al menos en esta cuadra, la cuadra 7, ha colapsado todo y como no terminaron las obras que todavía faltan, entonces tenemos unos percances. Por ejemplo, ahorita tenemos ahí en la esquina que ha venido la máquina, lo ha perforado esa parte y ¿qué pasa? Como esos bloques están ahí, si viene el huaico, lo va a parar eso y trae más monte, alguna basura y si hay entonces va a comenzar a los costados, a las viviendas, a afectarnos más. Por eso yo quería que eso también lo arreglaran y lo sacaran de ahí para que quede limpio. Correcto. Para eso y queremos que al menos el alcalde también nos apoye o con los, con decir, con agua, algo que lo sea lo más necesario. El desagüe, la alcantarilla ha colapsado. ¿Ustedes sin energía eléctrica? Sí, energía eléctrica, sí, gracias a Dios tenemos, pero no todos. Acá hay algunas casas que no tienen porque algunos postes se ha malogrado, se ha cortado la línea, pero después sí, sí hay luz para que te... ¿Agua de repente? Agua no hay. Agua no tiene. ¿Desde cuantos días? Ya prácticamente desde comenzar el huaico, desde comenzar el huaico no hay agua para nada, para acá. De repente el servicio de telefonía acá es fluido, el internet quizás. Bueno, ahorita es lento, no sé por qué, pero no entra casi la señal. No, para comunicarse. ¿Y cómo ha sido el movimiento de las aguas en las últimas horas? Nos dicen que ha sido tranquilo, sin embargo las aguas han continuado discurriendo por ese lugar, ¿no? Sí, pero bueno, ya para el primer día, como ustedes lo están viendo ahí, lo hizo una zanja, porque como la obra no estaba concluida, entonces este, lo volvió, como estaba movido, el agua que vino lo profundizó. Bueno, en una parte nos favoreció a nosotros, ¿por qué? Porque al ondearse, entonces ya no entró mucho a las casas, porque ustedes como lo pueden ver, que nos estaba limpiando acá, nos ha dejado un poco, por decir, un poco nomás de lodo, pero las casas que está al pie, por ejemplo, es más hondo, es si lo ha dejado un metro por lo menos de... Aquí es su taller. Sí, pequeño taller que tenemos desde la pandemia, abrí este taller y me ha dejado sin nada, porque ahí está toda la máquina, todavía... ¿Puedo mover ahí por favor? Sí. Vamos a observar parte del taller aquí del señor, nos ha permitido ingresar para poder observar el colapso de esta zona. Hoy día está limpiando acá, hoy día está limpiando. Por ejemplo, usted lo ve ahí, la máquina, como lo pueden observar, ¿no? La máquina está enterrada, ¿no? Ahorita todavía no lo puedo sacar, ahí está echada de costado, está la máquina de soldar. Y así, por ejemplo, aquí tengo un sobrino al costado, pues el esmeril, pues por ahí, este, la comprensora de pintar, y estoy limpiándolo así, como no hay ninguna ayuda por el momento, entonces nosotros estamos siéndolo solos prácticamente acá. Maestro, usted, la máquina de soldar ya la perdió. Ya, eso es de ni modo, la comprensora también igual, las herramientas, por ejemplo, moladora, taladro, todo eso no valen para nada, ya, eso es prácticamente ya... Más o menos, ¿cuánto está valorizada la pérdida? Bueno, acá, como es un pequeño taller, no es un taller grande, pero por lo menos, por lo menos son unos 10.000 soles, 12.000 soles que se implementaría en herramientas, sí. Después materiales, todas maneras, yo sé que eso no es muy costoso, ¿no? Pero las herramientas, sí, para adquirir ahorita, tendré que sacar un préstamo. ¿Hay presencia de las autoridades en esta zona? Bueno, por el momento, recién el alcalde hoy día, sí ha venido a dejarnos por ahí, este, por decir, agua, así en botella. Después otras organizaciones, pues nos han dado también botellones, o sea, sí, pero otra ayuda no ha habido, solamente eso por hoy día, porque el alcalde, sí, hoy día sí se ha hecho presente por esta zona. Correcto. ¿Su nombre cuál es el caballero? Catalino Ventura Ábalos. Señor Catalino, muy amable, muchísimas gracias. A pesar de la pérdida, nos permite ingresar a su espacio para poder compartir con ustedes cómo es que ha quedado este lugar. Esperemos que poco a poco pueda recuperarse, estimado, y vamos a continuar recorriendo el lugar. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, esta es parte del taller donde el señor Catalino trabaja, eso está ubicado en la calle Hipólito Nanue, precisamente el lugar en donde nos encontramos en estos momentos. Y donde se observa prácticamente el colapso de las redes de alcantarillado. Seguimos prácticamente por este lugar. Vamos a tratar de bajar un poquito más con el cuidado que corresponde porque aún esto está húmedo, está enlodado y sigue lloviendo. Sol TV es el único medio que está llegando hasta estas zonas que son las más destruidas para poder mostrar la situación de cómo está viviendo la gente en el sector Río Seco del Distrito El Porvenir. Miren, no sé si enfocas mis zapatos, yo trato de avanzar y me termino hundiendo. Esta zona está bastante húmeda y contaminada. Esto es una mezcla de lodo con aguas servidas, agua de aquí de la alcantarilla. Y prácticamente todas las tuberías están expuestas, amigos de Sol TV. Los buzones de igual manera han quedado prácticamente a la vista de las familias. Vean ustedes hasta dónde ha llegado el agua, la tierra incluso. Algunas viviendas ya han sido deshabitadas por el mismo hecho de que en cualquier instante esto puede colapsar. La situación es preocupante, sin duda. Para este otro lado tenemos también, cuidado con este cable, cuidado, cuidado, cuidado con este cable. Tenemos un poste que también ha caído, ha caído producto de la humedad en la zona. Se ha desplomado y allí sigue. Todavía hay unos cables, incluso están cruzando tubos también. Y bueno, lo que esperan las familias en esta zona es que empiecen las labores de limpieza, probablemente con maquinaria, que se empiece a retirar los escombros, la basura sobre todo que ha quedado regada en este espacio y que la ha contaminado muchísimo. A pesar de la hora, seguimos recorriendo diferentes zonas en Trujillo. Nuestro equipo está desplegado en diferentes espacios con la finalidad, por supuesto, de dar a conocer lo que está ocurriendo en la ciudad. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Adelante, Carlos.